Tervis, ¿qué pedo, güey? Dime, ¿qué prefieres? ¿Un millón de PlayStation 5 con juegos infinitos o salvar a Wayne? Sí, güey, no, pues... Al chile, güey, quiero los plays y los discos, güey. ¿Qué? Sí, güey, tírala, güey. Tírala, es un evento canon, tírala. Pero la única condición es que tú mismo cortes la cuerda. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ya, 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 sobre, güey. Tráemela. Ah, chinga, ¿qué pedo, güey? Hola. Sobres, güey. A ver, ponlo a la orilla, ponlo a la orilla. Ahí va, una, dos, tres. Ya, güey. Felicidades, hermano. Aparte me engañó con el Spider-Punk, güey. No, pues, bien hasta que lo hayas tirado. ¿Verdad que sí, güey? ¡Uy! ¡Lo compré! ¡Lo acabé de comprar! ¡No! Ya, güey. ¡Mi cameraman! Ya me voy, güey, con todo esto.